¡Oh! ¡Wah! 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 Y que tal amigos y amigas como estan todos señores bienvenidos sean a Warframe aquí una vez mas Y bueno vamos a... bueno voy a mostrarles algo muy muy chido que... que bueno pues que me llego ¿no? Realmente me lo regalo Broccoli Gaming y... donde era? Creo que era aqui No es cierto, no era ahi, era aqui, bandeja de entrada Y bueno me regalo una paleta de colores, colores diversos Y muy muy pero muy padres, la verdad ya se los cambie tanto a la nave Como pueden ver se ve mucho mas blanco este y tengo los verdes pues que queria Que son mas brillosones ¿no? Vamos a checarlo para que lo vean Miren ya se los cambie, he estado viendo la verdad están padres Es esta la paleta de colores que me regalo porque la clasica pues estan todas bloqueadas Y estan bien feos los colores Bueno pues basicamente es algo como parecido nada mas que aqui tenemos de los mas brillantes a los mas oscuros Y estan bastante padres eh, la verdad me gustan Me agradaron un montonal Me gustaron muchisimo Estan muy padres, la verdad gracias Broccoli Gaming Por regalarme esta paletita de colores Porque la verdad si, si cambia bastante todo eh Cambia bastante este, pero bueno asi lo voy a dejar No voy a cambiar nada, lo que queria cambiar eran los colores de la nave Quiero saber, lo tengo en verde con negro Quiero saber este, como se ve En negro con verde, o verde con negro, o negro con nada Osea asi es como lo tengo ahorita Le puse los motores en verde que realmente pues deberian de ir en blanco, me gustan mas Osea pinche fuego blanco locochon Vean como se ve ahi, se ve chido no Naranja Los amarillos tambien se le ven padres A ver en azul Se ven bien chingones Rositas No mames, que bonito Todo sensualito rosita, no Bueno Estos son los motores, no se conoce los blancos Vean como brillan No mames, se ve bien cabron Hasta parecen que son pocos Pero pues son los motores Vean No hombre Y el juegazo tiene unas graficas De poca, su mecha Bueno vamos a cambiarle estos colores Y se los vamos a poner en verde Secundario Que trae el secundario No, pues este tambien es en verde A ver el acentuar No, no es cierto Era color terciario Se lo quiero poner en negro Miren como se ve asi Se ve en poca madre Y ahora si tenemos para cambiarle El color metálico Que tiene a los lados Uy no mames Se ve poca madre Amarillo pues Como que realmente el amarillo Se ve como verde claro Osea no, no cambia mucho Lo podemos poner negro Que es como azul oscuro Vean este A ver y ahora Vean este Básicamente a mi se me hace igual No, no se Ah, rojo no Rosa no Rosa mexicano Se ve bien poca su madre Nada, como creen Amarillo wey Se ve bien locochul A ver el blanco Esta bien brilloso wey No hombre Se ve De lujo Me encanta Vamos a dejarlo así Y bueno ya casi estoy A punto de hacer Nivel 6 Nada más que últimamente No he jugado Por cierto el siguiente capítulo Es super especial El siguiente capítulo Que lo vean Porque ya nada más Me falta un día De recompensa Para que me den Una recompensa Aleatoria No se si vayan a hacer Para escoger Una o dos Que va a ser Catalizador orokin O va a ser Este Experiencia de 3 días Experiencia Al doble De 3 días Miren hasta los Que serían los logotipos Por cierto me metí con clave Pues bueno Los puedo poner más brillosos Déjenme ver si puedo poner De otro color Este wey Es que miren Aquí no se nota Porque se ve muy muy brillante Pero vamos a intentar algo Era en regalía El frontal O sea ven Vean Que lo tengo Si lo pongo blanco Por dios No se nota nada Está peor Quiero ponerlo En rojo rojo De de veras Así Se ve chido Y con clave Vamos a ponerlo Espérenme Espérenme ¿Dónde estoy? Estoy en el de stalker Necesito ir al Al de con clave Que es el de atrás Necesito ponerlo En azul Este azul No está tan feo Y el de stalker rojo Y yo soy verde Muy bien Muy bonito Las sombras No me gustó el color Pero pues 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 Vamos a cambiárselas De una vez Verde Miren Si lo pongo aquí Es casi negro Ahí no Como ven Hombre Está re bonito Mi teno Y ahí tenemos Al nuevo Al Oberon Pero no me gustó Tanto La verdad No sé cuál sea Su último poder Punch Pero bueno Este bueno En este capítulo Vamos a checar Tengo que checar Estas madres Seis muestra Seis muestra de fiel dron Vamos a A desplegar Titán Aquí no hay Misiones Pro No Vamos a ver Aquí Ferrita Muy bien La ferrita Hace mucha falta Vamos a desplegar Este Misiones Pues son las mismas Apodoloro 710 Pero es sabotaje Me dan Es tractor De Nitain Ok Esto no se puede 17000 100 1922 Pero es captura Esto está bien Cabrón Déjenme checar Si tenemos Estos no sé Por qué están en rojo Ah 25000 Varos Ok No me han llegado Mis 25000 Varos Y eso que ya lo hice Con Broccoli Gaming Los tres Ahí dice Finalizaciones 3-3 Corpus No nos va a sentar Algo tan locochón Déjenme ver Que tenemos Nivel 10 Esa interceptación No está muy cabrón Captura 7-12 Más o menos 5-10 Captura Híjole No me dan Ninguna de exterminio A ver Aguántenme Bandita Ahorita regreso Bueno pues Pues ya estamos Aquí de regreso Banda Ay Me cansé Tuve que salir Tantito Y típico que me Hablo el Broccoli Gaming Bueno Vamos Estamos viendo En que En que ¿Qué vamos a hacer hoy? Tengo que levelear Algunas cosas Todavía Que no he podido Ah Que por cierto Les iba a mostrar Algo bien Bien pinche Pro Bien pinche Pro Que estoy jugando Con Broccoli Gaming Y banda de por ahí Encontramos una Vectis Prime Pero me faltan Las piezas Y la Vectis Recuerden que es una Sniper Muy chingona Tenemos un Cristal de Argon Nada más Uno Lo más probable es que Se me desaparezca Porque el Cristal de Argon Desaparece Después de un rato ¿Ok? Tenemos la Haciendo Prime También Hay que encontrar Las piezas Y nada más Fíjense Cuántas células Orokin Piden Para esta Pide 10 Y para la otra Pide 15 Necesitamos un montón De células Orokin Y la verdad Si las encuentras Pero Putas Está cabrón Piden demasiado Ya no están Empezando a salir Armas Prime Ya tenemos Ractor Orokin Muy bien Vamos a chingarnos Un catalizador Otro catalizador Tenemos uno Por ahí Aquí hice Un obtenido Ok Este Perdón Siendo medio Apendejado Estoy cuidando Un pequeño perrito Aquí en mi casa ¿Vale? No se me saquen Diyunda 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 Miren Tenemos Que ranger El Rubico El Tigris Y el Karak O sea el Karak Le falta un nivel Nada más Y de ahí No se cual Voy a vender Porque está Cabrón De ahí Tengo todo bien Este Que me falta Que me falta Como ven Si intentamos Hijo de eso Ya no tengo De estas Tengo que comprarle Esperenme Vamos a comprarle Estabilizadores de ADN Porque mi perro De tal Bueno De cierto tiempo A cierto tiempo Pues se le va bajando La vía Solito Así que hay que Estabilizarle el ADN Supongo que llega Un momento En el cual Ya no se le baja La vida Pero no se cuando Ay aquí no era Wey Está aquí Ok Hay que comprarle Estos Vuelen 75 mil Pavosos Está cariñoso Ni a madres Tener un perro Así que aguas Ahí escogerán Ustedes si lo quieren O no La verdad Está padre O sea muchos beneficios Tener un perrillo De estos Ah Estaba soñando ¿Vieron? Vamos a interactuar Con él tantito Que no lo he hecho Como en tres días O dos Pobrecillo Ahí está Este ¿Qué más tengo que hacer? ¿Qué más tengo que hacer? ¿Saben qué me voy a llevar? Vamos a conseguir dinero Y me voy a llevar A mi perro Voy a llevar a mi perro Porque es pro Según yo Dije que una Una misión no tan cabrona Pero pues sí Siempre sí A ver Espérame ¿Qué hay aquí? Tenemos todo bien A ver Espérame Espérame 014 Es que es nivel 14 Todavía Es muy Muy bajo Mi perro aún Quiero saber Si a esta Se le puede meter Un reactor oro Aquí Un catalizador Que diga No No se puede O sea No se le puede poner Uno Por arma Y Para este Se le puede poner Reactor Lo que quiero saber No Ya no se le puede poner O sea Ya llegué al rango máximo Ok Rayos ¿Cómo le voy a hacer? Que quisiera subirle Más la vitalidad Más el escudo Más fibra de acero Más piel De diamante O sea Que realmente Ya hay enemigos Que están demasiado Cañones Ay que pendejo Me salí Vamos a cambiar De arma Voy a llevar Me llevaré esta O me llevaré la tigris Voy a llevar esta Vale Como que ya Ya también me harté De llevar tanto Siempre escopeta Ok Y vamos Creo que era en Saturno Si Era en Saturno No me acuerdo No era en Júpiter Era en Júpiter Se saca muchísimo oro Y verán que aquí hay Misiones también 10 mil Puta Dan bien poco Infestación Infestación Exterminio No recuerdo No recuerdo Cuál era Creo que era esta La buena La 13 18 Ya tenemos Para matar A la B Pero no sé Que tan difícil Este Escuadrones 5 Puta madre Quien sabe Como este Eso ya lo haré Con Broccoli Gaming Como siempre Pues lo grabaré No obviamente Este Vamos a chingarnos Esta Brote de infestación Exterminio Corpus Si es esta Ok Vamos a hacer esta No 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 Lo tengo en público Vamos a hacerlo Solo Que no quiero meterme Ahorita con nadie Me van a robar Todo Digo Lo malo de jugar Con otras personas Es que te dan Menos Menos dinero Te dan aproximadamente 10 mil Menos de oro O de oro Por que estoy diciendo oro De créditos Miren como se ve la nave Uy Se ve bien chida Me gusta Y si hago mi teno igual También tendría que cambiar Este La miniatura No Yo creo que Ya para el siguiente capítulo Hacemos temporada 2 O algo así A ver ven Perrini Perrini me Hay que Hay que atraerlo acá Miren ya está Ahí va Ahí va Ya agarro el pedo Ay wey Luego luego Dos sensores neuronales Muy bien Muy pero muy bien Yo creo que Este capítulo Hasta va a durar más O hago dos capítulos No lo sé No lo sé No lo sé Ven agarro el pedo En corto ya Ah eso es cosa de De hacer que La inteligencia artificial Del juego Pues Pues salga chida Porque puta madre Luego está Ahí está Ya agarro Lo hace a veces Chueco Luego lo hace Para otro lado Pero pues igual Ahí va A huevo Se rompió Ni pedo Vente perrini Que aquí hay un chingo De cajas Normalmente Cuando juego así Con el perro Para abrir cajas Y sacar más dinero De lo común Eh Fíjense Que Si me aviento Hasta una hora A veces O sea una vez Cuando Bueno Cuando tienes el perro Por primera vez Perdón Lo Lo más seguro Que te llega a pasar Es que no las abra Luego luego Porque la inteligencia artificial Del juego Está muy atrasada Muy pendeja O la inteligencia del perro Está muy perro Entonces este Cuesta bastante trabajo Estar abriendo cajas Como ven ahorita Este güey Lo está abriendo De volada No es cosa De que te pares Enfrente de la caja Y tú lo vayas Guiando poco a poco Hacia las demás Ok Ábrela Vientos Bonito Vientos 348 Ah cabrón Faltó No sabía No me acordaba Estar hablando Y pues está padre La verdad ¿No? Lo que es Uh Ok Tengo que abrir Vamos a ver por acá Primero que hay Un chingo de cajas Perrinimo ¿Dónde andas? Ábreme Déjame Quito esas madres Ah ok Bueno También les iba A comentar algo Ahorita les muestro Víjame checar algo Ah Matarías enemigos Desprevenidos Bueno La cuestión está En que Estaba jugando Con clave Ah vio una caja Ahí Estaba jugando Con clave O con clave O como se llame Este tipo Y bueno Lo que Oh Ahí había una Torada ¿Vieron? Vas Eso Y bueno Con clave Lo que te hace Es para que Para que no seas tan Distintivo de energía Con clave Te da un color De energía En específico Ya sea azul Que es del equipo Luna O amarillo Del equipo sol ¿No? Que es como rojo Contra azul Por así decirlo Eh Y la verdad No me gustó Para nada Los juegos Están muy difíciles Broccoli Gaming Si les siguió Y tiene una pinche Suerte para matar Ojetes Estaba haciendo Un spam En serio Con su mano Que dices What the fuck Que pedo Haces wey Brincando Volando Y la chingada Algo que yo No puedo hacer Todavía La verdad Está muy cabrón Está bien Cerdo el wey Jugando Ese pedo Y pues bueno Él estaba mati Mati Y todo eso Por eso traigo El símbolo Con clave Se ve culero Atrás De ese color Pero bueno ¡Órale perro! Ahí está Y pues bueno Total que Pues han pasado Bastantes cosas Aquí jugando Y todo el show ¿No? Esto se me fue Lo que les iba a decir Típico Están viendo Que el perro Haga lo que tiene Que hacer Miren aquí ¡Órale! ¿Vas padrino? Ahí está Ya le marcó 10 en su chompetita 10 de experiencia Casi vamos A 10 y medio El perro De Broccoli Gaming Ya lo levelíamos A 30 creo Me parece No estoy muy seguro Pero lo levelíamos En cortito En cortito Y fue Algo chido Realmente A ver si lo puedo abrir Ahí Ah miren Si lo aventó Que loco A ver perrito Acá Es que luego Esa pendeja Y hay ciertas cajas Que pues la neta No va a abrir ¿No? A ver Ven Últimamente Se me ha estado Lagueando Y no sé por qué No más actualizaciones Seguramente Bueno pues Yo creo que ya va a empezar El desme El desmouser ¿Va? El desmouser Soy yo Se mueve demasiado Este pedo Ay Hijo de las verdes Chingatelo Jaja Genial Muy genial oso No me importa Que hayan activado Esa madre Oh Este Está bien Que lo hayan activado O sea Me da igual Realmente No Esto no No me importa Ok Vamos a matar Ey Puto No le pegues A mi perro Soy yo Se cayó mi perro No Está Warrior No está Bien Entonces Un mod Munición De amadres Vamos a ver Si Oh Aquí había otro mod Uy Núcleo de fusión Y del bueno No sé Ese color Está bueno Ven Como que no capta Hay unos Que como que son Realmente No son cajas Como les explico Miren Ese si la había agarrado O agarro el de ahí atrás No A ver Vas Ahí está Hay unos Que son como Como decirles Objetos del nivel Por así decirlo Objetos del nivel Ok Órale Y que realmente Pues no va a calar El perro Vámonos Aquí me voy a tardar años Y espero que lo haga Entonces Vámonos Y vamos a continuar Agüevo Atácalo A la chingada Y le quitó el arma Al grandote Chíngatelo Perro Chíngatelo Agüevo Ahí está Muy bien Muy bien Eso me agrada Ah ¿Qué cajas? Ok Atácalo Y chíngatelo Agüevo Buen perro Gente La neta no le puse otro nombre Porque no se me ocurrió algo Soy malo para poner nombres A los perros Otra vez Le doy el último golpe Buena Vámonos Ven Ahí está Ok Agarro el de este lado Me hago para acá Para dirigirlo Y ahí está Y agarro el otro Listo Al revés Y todo el pedo Pero al menos las abre Ok Miren Traen el hocico créditos Está recogiendo cosas Y me trajo varias cosas Ven Está padrísimo Traen un perro Pero es muy caro ¡Órale! Bobby Está abriendo allá Vale Ahí viene un güey Upsi Es que está Esta metro Está bien poderosa allá Muy muy poderosita La verdad es que la recomiendo Están escuchando ahorita mismo Un avión Porque tengo abierta la ventila O la ventana Como gestión Típico Ya se buggeó Loan ¡Órale carnal! Bueno Creo que les puse muy seguido El Warframe Últimamente Un día sí Y un día no Entonces Este Ay no mames Vente para acá Ahí hay un chingo De cosas Ah se fue a activarla Ay que pendejos Se encerró solo el solito Y encerró a mi perro El hijo de la verga Como los odio Si está bien lagoso El ser bebé Está bien Bien lagoso Bueno Ahora sí Chíngate ese güey ¿No? Ole Chíngatelo Buena Vente perrini ¿Dónde era que teníamos que abrir cosas? Aquí no Era del otro lado Aquí estamos Y bueno Si le dedican bastante tiempo A su juego Warframe Este O sea estaba enfrente Y no lo jaló Que loco Si le dedican bastante tiempo El perro Con su perro Obviamente Este Si pueden abrir Todas 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 las cajas Pero mínimo Por misión Se van a llevar Una sorpresita Clásica De pues Al menos Una hora Cuarenta minutos Chíngatelo Güey No quiere Vamos a hacer esto Yo creo que Vamos a A chingarnos Todo lo que se pueda Abra o no Abra el perro ¿Ok? Miren Ahí hay una caja Ya abrió una Una cajita Ese güey Una cajita feliz De McDonald's Muy buena Parece perfecto Abrió dos Bueno Una se rompió Otra se rompió Vámonos Es que La verdad Va a durar Demasiado el capítulo Y eso No me No me agrada Mucho Vamos a agarrar Todo lo que se pueda Y aunque abra Cosas El perro No importa No las voy a agarrar Lo que yo vea Adiós Y vieron Y vieron que aquí Les queda Había una abierta Y pues Me la bloqueo Aquí hay un Curia Por cierto En las ventanas No recuerdo En que ventana Era Ah cabrón Me dio un patín Mátalo güey Ya Me había sentado Un chingo Este cabrón No le contaron La experiencia Vieron Ah no Si ya Pero hasta después Me parece ser Que el Curia Está en esa Ventana De allá Digo Para los que Quieran Vamos a ver Si No no me aparece Porque ya lo escaneé Yo Es un Curia Muy fácil De obtener Y aquí también Hay otro Curia Cuando lleguen A esta sala Como triple Hay un Curia En la parte Hasta allá arriba Está un poquito Cañón Ahí está Subir Vamos a brincar Hacia allá Y el Curia Aquí está Ok Ahí está el Curia Por si lo quieren Uy Ay cabrón Pensé que no iba a llegar Vamos a sacar Todo 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 Lo abierto Ok Uy cabrón Ya casi me caigo Este Pues vamos A ver aquí Hay dos Y vamos Para allá abajo Cuando jugué Por primera vez Aquí en esta parte Me imaginé Que había un Curia Pero nunca Me imaginé Que fuera hasta allá arriba Digo Normalmente Siempre se lo ponen Arriba O hasta abajo En un lugar bien peligroso Pero nunca me imaginé La verdad Que estuviera hasta Allá arriba Siempre se me hizo Algo muy Poco común Puta madre Bueno pues Pásala No me dieron nada Energía y munición De pistola Vámonos ya A una nave Jaja Y se la va y se la come ¿No? Ahí viene otro Ah se la vente a este güey Tengo un lag De la chingada Y el server Está bien lagoso Y es que ha tenido problemas Últimamente Todos los juegos Que he jugado Todos 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 los juegos Que he jugado Últimamente Están lagosos De amadres No hay uno Que no lo se Agua de boca Cada quien uno Ok Vámonos en corto Vamos a destruir Todo lo que se pueda Porque nos da experiencia Ahorita les muestro Securia de allá arriba ¿Qué es? Oh ok Es para acá Esa puerta doble Ok 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 Está metida Entre una rendija Creo que era aquí No sé No no era ahí Es una de estas ventanas Bueno cuando están En esta sala Es en una de las ventanas Ok No se saquen de onda Fácil Es fácil de encontrar Realmente Igual aquí me imaginaba Que había un curia Pero que iba a estar Hasta ahí arriba Casualmente no Estaba a medio A medio nivel Vamos a ver Que hay acá abajo Como también hay cosas Miren Como les digo O sea si le dedican tiempo Vean que ahí nada más Abría lo wey Saqué 240 Y algo de créditos Imagínense ahora Que su perro Abra todas las cajas No hombre Se llama la millonada ¿Eh? Y si tienen experiencia De Doble de créditos Puta La última vez El server estaba Estaba mal Eh no se Ok abrió una Este wey Estaba mal El servidor Y bueno Lo que Lo que pasó Fue que Estaba dando Hasta triple experiencia Y aparte De bonus A mi me dieron doble Entonces estaba sacando Por 5 de créditos ¿No? Por así decirlo No era por ahí Es para allá abajo Ya abrí otra Pero me vale Ya me voy Ok aquí hay un wey Al otro lado Ah aquí está Tiene muy poco escudo Mi perro Necesito subirle el escudo Ya wey Que pedo Adiós A huevo Lo chingo él Muy buena Este Puta le falta un chingo De nivel a mi A mi metrano No wey Está enfrente de la caja No mames No A huevo Él va a hackear ¿Eh? ¿Qué hubo? Este Total Que llevaba El por 5 de créditos Por el error del server Y por el error De que también me dio Un bonus muy Muy exagerado De 2 horas De créditos Pues nada más Imagínense ¿No? O sea Se lo gané Perrito Ahí está Aquí si puede Aquí si puede abrir todas Si te quedas aquí parado O aquí Empieza a abrir todas Este Y pues la La cuestión fue esa O sea Estaba sacando Demasiados créditos Total al final Uy aún tiene vida Mi perro Total al final Saqué Un total De 60 mil créditos Y me aventé Una hora 40 minutos Haciendo Todo eso Todo 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 Ok O sea Fue Impresionante Y no tenía yo ya Ni un crédito Bueno tenía 1500 y algo Este Dije bueno 60 de un chingadazo Aún así me haya dolido La cabeza Por tanto Estás jugando Esta madre Este pinche juego Pues bueno Lo voy a Recuperar chingón Total que salió Un mensaje En el chat A unos Que serán unos Dos minutos De De terminar el nivel Que decía que el servidor Estaba en reparación Que tuviéramos paciencia Porque está actuando De una forma extraña A la hora de terminar Misiones Y dije Ay no sean mierdas Eso lo hubieran puesto Desde que entré Güey Y dije bueno Ya me imagino Lo que va a pasar ¿No? Digo ustedes También se imaginarán Oh que la verde Ya abres el otro ¿No? Ya aquí estamos Gracias Y este Bueno ya se imaginarán Que pasó Les voy a comentar ahorita Pues lo que realmente Pasó con esto O sea Fue poco común Poco común Y nada más me había pasado Una vez Si eso fue porque tenía Una baja de internet Bien ojete Aunque ya vamos A este güey Aunque la sala Me vale Ya abrí otra Se quedó ahí Ven Ya abrí otra O vamos para allá Total Que Bueno Llegué al final Del nivel Y se ve La animación O esta cinemática En donde uno Agarra La cinemática Donde uno Se ve que se sube A la nave Y se va Bueno Total Pasó todo eso Y dije Güey voy a la armé Si me dejó salir Y me llevo Mis 60 mil varos O sea 60 mil varos En una misión Es posible Pero niveles 30 35 Y soy nivel 4 O 5 Algo así Creo que soy 5 No ya ni me acuerdo Últimamente no he jugado Total Miren La energía amarilla Era lo que les iba a comentar ahorita Ahorita les sigo comentando eso Este Bueno Pues cargo todo Este pedo Bla 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 Ja 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 Jijiji Pero Lo que pasó Fue el error del server Que O sea Se vio la cinemática Como si ya me hubiera ido Sin ningún pedo Sin ningún problema Pero realmente no me fui Me quedé ahí parado Y no me mostraba nada Así como de Ya vete Como de que está cargando el server Como de que hubo un error Nada 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 Tuve Que Poner escape Y salirme del juego Porque No pasaba absolutamente nada Ok Volví a meterme Después de un cierto tiempo Me volví a meter a Ay wey Espérame tantito Me volví a meter al juego Después de un cierto tiempo Y todo Dije bueno No pasa nada Este Me aventé tantas horas jugando Ahora Qué pedo Genial Con sigilo Y ya Me lo dio el perro Genial Este Ora cabrón Vamos a darles con Toño Ok Llevamos 50 Falta poco Mocos A la verga Mi perro Bolo No se pasa de verga Ojete Y bueno Todo esto Casualmente Entré Y pues era Era de saberse Obviamente Si está mal el servidor Obvio 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 La madre A huevo Mod Y Oxium Buena El perro Sigue matando Piernan loco Uy wey Que explotó Dale 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 Chico Chínatelo Perrini A huevo Buen perro Chínate ese wey No A huevo Este Ya casi soy nivel 15 Con Bobby Bueno No sube para nada Para nivel 30 Esta madre Adiós 25 de salud También se la dan A mi perro Por cierto Cuando agarras vida Este Total Entré en juego Y adivinen Lo que pasó No me dio los créditos Jugué por una hora 40 minutos Me fui a quejar Al soporte Porque oiga No mamen O sea Muchas veces Uno no tiene El tiempo What Máete ahí Pendejo Lol Lo desnuque Total Uno no tiene A veces mucho el tiempo Y ese pedo O va a trabajar O lo que sea Es el que hacer Salir Tienes que salir Con alguien O lo que sea Dije oiga No mamen O sea Si yo jugué Un chingo Estoy jugando A sus juegos Porque me gusta Pero pues también No se la mamen Si está mal el server No dejen entrar a nadie ¿No? Y avísenles Por foro Facebook Todas las redes sociales Que puedan Pues para que se entere La gente Que no puedes entrar Está de la chingada El server Y pues que te está Causando mamadas Pero a mi me pusieron El pinche mensaje Ya cuando iba a terminar La misión O sea No chinguen Váyanse A la goma ¿No? En pocas palabras Este Total Fueron Una hora Cuarenta y tantos minutos Lo que jugué Saqué sesenta mil Este Bueno Digamos que no saco Los sesenta mil Pero normalmente De estas misiones Saco Veinte Veinticinco Treinta Si quieren Denme nada más Diez mil Cabrón Pero denme algo Porque Estoy jodido de varo Y no tengo el tiempo Para estar jugando esto Digo Si me aventé todo ese tiempo Fue porque Si iba a tener una recompensa Muy muy buena No tenía ningún problema ¿Va? Y bueno Total Se armó la discusión Entre el juego Y Bueno Entre los Pinches weys del juego Y yo Y no me quisieron dar Mi pito Y bueno Les dije Bueno Pues entonces Tengan por seguro Que Yo me dedico a hacer Gameplays Y mucha gente me ve Pues saben Que van a saber Mucha de esa gente Que tengo en mi canal Porque tengo bastantes Suscriptores Les dije Bastante nunca Les dije Cuantos tenía Ok Pues van a saber Que Que es un pinche juego De mierda Y nadie lo va a querer jugar Y demás ¿No? Y dicen Ah pues donde te encontremos Pues te chingamos Le digo Pues cuando gusten Y manden ¿No? Total que Como A los tres días Agarraron el pedo Hay un wey aquí Ah si Ay cabrón Hay dos Y aquí sacaban Los weyes No sabía que había Una torreta ahí Nunca me había fijado La neta Yo creo que me salte Una puerta Allá atrás ¿Se acuerdan? Nada más debe haber Una caja Seguramente Siempre está encerrado Digo Si el camino es para acá Siempre está cerrado ¿No? Siempre está cerrado Allá Esto es bien pendejo Para abrir de esas cajas Mi perro Pero bueno Oh Es para acá Entonces vamos De aquel lado Ahorita abrimos El cerrojo este Lo hackeamos Y bueno Como sea Dice Tenemos aquí Tu nombre de perfil Porque siempre pedimos Nombre de perfil ¿No? Y te vamos a Te vamos a banear A la chingada ¿No? Digo Como quieran Me hago a otra cuenta Y a la verga Pero no Estén por seguros Que voy a hacer Livestream Y voy a hacer Tantas madres Para que ustedes No estén De pinches mamones Wey Porque no es posible Que tengan soporte O bueno Soporte Soporte para el juego Y no puedan hacer Ni siquiera eso Dar pinches Diez mil pesos O diez mil créditos Por este Por jugar Tu pendejo juego ¿No? ¿Qué pedo? ¿Quién sabe qué pedo? Ahí hay munición tirada Ok Ya llegamos aquí otra vez Déjenme lanzarme Para allá No fui No hay ni madres Wey Normalmente siempre Siempre hay una caja Cuando está cerrado Está abriendo cajas Ese cabrón ¿Dónde? ¡Ah cabrón! Orale pues 350 de tres cajas Cabrón ¿Qué ojo? Ya viene un wey Mátalo tú Ahí está Falta nada más Un enemigo Y listo ¿No? Uy Está abriendo también aquí Entonces vámonos Yo lo veo muy lagoso La verdad Este Últimamente han estado entrando Muchos Muchos jugadores No sé si sea por causa De los youtubers O no Pero Ahí está el último Chécatelo tú perrito Me va a venir a putear a mí Porque soy el dueño del perro Ahí está Listo Y bueno Total ¿No? Ya pasó todo esto Y demás Y Supongo que los del soporte O support Como le quieran decir Del juego Pues si están muy equivocados Están muy mal informados O son Chicos nuevos Que están trabajando Ay No Ya no voy a abrir ni más Ya vámonos Este Están mal informados Acerca de cómo funciona el soporte Y quieren hacer lo que se les hinche la gana Pues está de la verga ¿No? O sea la neta están mal Total que De los 60 mil baros Obviamente no me iban a dar los 60 mil Dado que el server estaba malo Estaba muy mal Estaba viruliento Ok Y Uy cabrón Muchas cajas Grandes Todas esas cajas 259 Más 38 Aquí más cajas abiertas La madre O sea todas estas cajas Las puede abrir tu perro Si le dedicas el tiempo Y aquí pues no No va a ser muy posible Ya abrí otra Güey Y ahorita terminando La misión Pues vamos a ver Cuánto Cuánto me soltó Güey Porque si está muy cabrón O sea Ya llevamos 40 minutos No vámonos ya la verga Si la abres ya La chingada Aquí abrí otra Vámonos Oxium Y te van dando Diversas cosas Lo chido de esto Ah cabrón Aquí no había pasado Listo Vámonos Güey sigue abriendo cajas Allá abajo No hay pedo A ver si le dan experiencia A él También ataca Bueno le dan muy poca experiencia Le dan de a 10 en 10 Le dan de 15 en 15 Cuando mata Ok Le dicen 10 cuando abre cajas Y de 15 en 15 cuando mata Este Pues bueno Total que con Hubo la pelea y todo ese pedo Después de un tiempo De unas horas No sé cuántas horas fueron Me llegó un mensaje En la bandeja de entrada Eh Que decía Caducidad de 3 días Y yo dije What the fuck ¿Por qué caducidad de qué? Dije ya me van a caducar mi cuenta Seguramente O sea ya me van a banear Por mamón Dicen no hay pedo Chíganme su madre Me hago otra y se acabó ¿No? O sea X X Eh Y bueno Total que Como sea Me llegó un mensaje De un administrador De los tenos De Bueno Un administrador que pega Eh Disculpas Por tales personas Ellos también te dan la disculpa Eh Son nuevos Y que la chingada Bueno Total me regresaron 30 mil baros Estuvo perfectísimo Dije 30 mil Está muy bien Y les dije Bueno yo te Me dieron un bonus De doble experiencia De créditos Deberían de haber sido Mínimo 60 Y como su server Estaba mal Decía por 3 más O sea ¿Qué pedo? ¿No? Dicen no Lo lamenta Es que no podemos Hacer tal cosa Y que no se que Bueno O sea En que Está perfectísimo Estoy muy bien Con ustedes Estoy muy agradecido Y muchas gracias Por todo ¿No? Realmente Yo les dice Les puse en broma Pues corran a esos cabrones Porque pues No saben Cómo tratar a la gente Y no saben nada ¿No? O sea Están muy pendejos Ok Ya terminamos Esta misión Vean Saqué 17 mil 890 créditos Dos censores Nodales Muy bien Bobby A mitad del crack Casi lo le valíamos Bueno Como sea Pues creo que les Llamaron la atención Estos tipos Y todo Y a mi me regresaron Un cierto varo Estoy feliz realmente Porque Pues no mames No seas así Yo me fijé 60 mil varos Y llevaba Una hora Cuarenta minutos En ese puto nivel Que acabamos de jugar Dije No seas mamón Neta No voy a ganar nada Jugarlo pendejo Algo que no me va a servir Para nada Pues váyanse La chingada ¿No? Fácil Vamos a subirle la vida Una vez a este cabrón Me lo va a dar 80 Ah Que bien Me lo dio a 100 Muy bien Perfectísimo Este Y bueno Eso fue lo que sucedió Y ahora Les iba a comentar Lo de La energía amarilla ¿Por qué energía amarilla? Bueno Con 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 clave Que está en este panel De aquí Este es con clave Juegas contra Otros jugadores Pero no No viene pareja La partida Lamentablemente Las pinches partidas Te ponen muy al azar A los A las personas ¿Ok? Muy Muy al azar Está muy mal el juego Realmente no me gustó nada Digo Me metí yo Y brócoli Y nos pone niveles 15 16 21 O sea Te quedas de No seas mamila ¿No? O sea Están pasando de lanza Pero Bien y bonito Vamos a tomar foto Porque tengo nuevos colores Y como saben Los tengo en el facebook Este Aquí en clan Creo Miren Está jugando de hecho Taurus Es un miembro del clan Taurus 11 Es un miembro del clan Y juega bien Todo que se la pasa Jugando esto Nada más Como sea Me falta subirles Un jefe Para enseñarles Como se mata Lo voy a matar Con Broccoli Gaming No sé cuándo Se los voy a subir La verdad Es uno de fuego No me acuerdo Que planeta era Júpiter No Este es Alad B O Alad 5 Es este tipo Es de fuego Está super hardcore Tiene muchísima armadura Es una exageración El tipo este No lo podíamos matar Bueno Les vamos a enseñar Como Como vio también Del Para el clan La comunidad Teno En donde estamos En facebook Que más les iba a decir Acerca de la energía De conclave Siempre se me va el pedo Maldita sea Maldita Maldita cerebro De chicharrón Bueno Con conclave Lo que Lo que te da Para que no seas Tan distinguido Como El color que tú quieras De energía Por ejemplo Mis hachas Con esa luz verde Vamos a cambiárselas Amarilla Te da Con clave Una energía De color Amarilla Para todos ¿No? Todos los de tu equipo Para los de luna Te da azul ¿Ok? Para que te distingas También Más que nada Y bueno Pues La cuestión Está en que Se ve Me gustó bastante El color amarillo Me gustó muchísimo De hecho Muchísimo Es una exageración El color amarillo Se ve Padrísimo Y bueno En fin Yo creo que Ya lo voy a cambiar Todo amarillo Como energía Se ve muy padre Muy muy padre Pero bueno amigos Hasta aquí voy a dejar Este episodio Por si no se me hace Más y más largo Ya tengo 100 mil varos Casi llegamos A los 200 Pero tuve que comprarle Estas pendejadas A la banda ¿Verdad? Que me costaron 75 mil pavos Nos vemos en la próxima Amigos Espero que les haya gustado Este gameplay Y nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!